El matrimonio, en esta tercera etapa, comenzándola, no es un asunto de dos. Es un triángulo, es un asunto de tres. Es tú, Dios y yo. Yo, Dios y tú. Dios en medio de los dos. Sin Dios en medio de los dos, sin una vida de gracia profunda, constante y disciplinada que se obtiene mediante los sacramentos, la confesión, la comunión, la eucaristía, la asistencia a la misa, las obras de misericordia, la autocrítica, constante, más que la crítica, mucho más, pero sobre todo sin la gracia, sin la gracia de Dios, el éxito no se da. Esta es la característica fundamental de la tercera etapa. En la tercera etapa, Dios se hace presente entre nosotros. Dios es entonces el gran cola loca, por así decirlo, el gran pegamento, la principal fuerza centrípeta que une a la pareja para siempre. ¿Cómo se llama, pues, ya comenzando formalmente? Se llama la tercera etapa o el amor en sí. ¿Qué quiere decir en sí? Quiere decir en sí mismo. No es en ti, no es en mí, es en sí mismo. Para esto tenemos que recurrir a la lección filosófica de aquello que es en sí. No importa cómo creas tú que es. Lo importante es cómo es y que lo asumas como es. Por eso hablamos entonces de que la opinión no sirve para conocer la verdad. La percepción es insuficiente para vivir la verdad. La creencia también es insuficiente. Tenemos que descubrir cómo son las cosas en sí mismas. Y eso se llama verdad objetiva o verdad trascendental o verdad ontológica. Es decir, ontos, la que se refiere al ser. Entonces, ¿cómo es el amor en realidad? ¿Cómo es el amor para hacerlo? Claro, la inmensa mayoría de las parejas pasan por todas las etapas que ya hemos descrito. Pero esas etapas son preparatorias para llegar a donde realmente existe el amor. El amor como él es. El amor en sí. Bien, vamos a ver entonces que esta vez, esta tercera etapa, a su vez, que es la más importante de todas, es como la culminación de la llegada al amor. A su vez tiene tres subetapas, al igual que las otras anteriores, también tiene sus divisiones. Esta tiene tres. Ya cuando estamos en el amor en sí, cuando el amor es verdaderamente amor, tenemos la 3.1 y se va a llamar la benevolencia. La benevolencia es, yo me dedico a hacerte sentir que te amo. ¿Mediante qué? Mediante obras amorosas. Mediante acciones amorosas que se pueden ver, se pueden escuchar, se pueden sentir, se pueden medir. En intensidad y en frecuencia. Y se llama benevolencia, que viene del italiano bene, io ti volio bene, que a su vez viene del latín. ¿Sí? Io ti volio bene. Que significa, yo amo hacer tu bien. Yo quiero hacerte el bien. Es la persona benevolente. Es una cosa, es una virtud muy difícil. Sin la permanente gracia de Dios en mí. Se alcanza un ideal. En la etapa de la benevolencia. Se acepta y veo afectivamente al otro. Pero, esencialmente, en su esencia, sin importar cómo son sus accidentes. Sin importar cuáles son los accidentes de un ser humano. Su tamaño, su peso, su estatura, su ignorancia, su sabiduría. Si habla dos idiomas o tres. Si es distraída, si es atenta, si es amable. Todo eso es accidental. A ver, hagan el intento de captar al ser desprovisto de accidentes. Entonces decimos, ¿por qué la amo? Porque ella es. Es una de las principales anécdotas que yo suelo contar acerca de mi amor por Pati y mi esposa. Cuando ella me preguntó, ¿por qué me amas, Juan Bosco? Y mi respuesta fue filosófica. Porque sí. Y ella se sorprendió y puso ojos de plato. ¿Cómo que porque sí? ¿Sí? Porque eres. Porque existes. Ay, entonces, es que yo creí que porque te gusto. Pues sí, me gustas, pero no por eso te amo. Es que yo creí que como soy buena palpetate y palmetate, me ibas a amar más. Pues no, no te amo porque seas, como dicen los rancheros, buena palpetate y palpetate, palmetate y palpetate. ¿No? No, no, es que no entiendo. Bueno, a ver, ¿eres o no eres? ¿Existes o no existes? Pues sí, aquí estoy. A ver, di, yo soy. Dijo, yo soy. Di, yo existo. Muy bien, yo existo. ¿Por qué te amo? Porque existes. Esa es tu esencia. En esta etapa se ama la esencia de la persona, sin importar sus accidentes. Ninguno de ellos. Es formidable entender este concepto y vivirlo. Te amo porque eres. Y pregunta, ella pregunta, bueno, y si un día te engaño, te amaré porque sigues siendo. Y buscaré cuál es tu mejor bien. No buscaré venganza ni hacer yo lo mismo que tú hayas hecho erróneamente. Seguiré amándote porque el amor, ojo, aunque parezca el título de una canción, es coincidente con la verdad. El amor verdadero no conoce el final. Porque ama la esencia del ser. Ama la esencia de la persona. No ama sus accidentes, sino la esencia. Se evita siempre descalificar, juzgar y agredir. Se observan siempre sus aciertos, mucho más que sus fallas, la mayoría de las cuales se dejan pasar. En tanto estas se analizan racionalmente, sin malevolencia, sin rencor, sin ida y sin frustración. La pareja se convierte en un entrenador habitual. Y deja de ser un crítico o un juez. Porque amo tu bien y lo busco intensamente porque eres, porque existes. Por ello el horizonte mutuo se llena con la luz del bien honesto, que es Dios, el supremo bien honesto. Y los bienes deleitables y utilitarios llegan como consecuencia natural. Miren, cuando se ama a Dios, cuando se ama al supremo bien honesto, viene junto con pegado lo útil y lo deleitable. Y entonces se conserva la relación sexual plena y placentera. Se conserva la simpatía mutua, se conserva la ayuda mutua, se conserva la convergencia, la convivencia. Todas las etapas que hemos visto, si se vive de modo benevolente con la ayuda de Dios, entonces realmente el amor triunfa. Me escribe una mujer despechada acerca de cómo fue tratada. Mi marido aparentemente siempre buscó mi bien, pero lo que finalmente emergió fue la amarga verdad. La amarga verdad. Él deseaba mi bien, sí, pero siempre y cuando el suyo quedara asegurado primero. Qué grueso, ¿no? No como una consecuencia de haber logrado el mío, sino mediante la hábil maniobra para garantizar siempre, él, sus beneficios y resultados. Yo me tiré de cabeza a un clavado a una alberca sin agua y solo cuando me vi desnucada, me di cuenta de que la casada soy yo, porque él nunca lo fue. Entonces, cuando se trata de la incondición, perdón, cuando se trata de la benevolencia, no se trata de hacer el bien solamente ni principalmente. Cuando se trata de la benevolencia, no se trata de decir única ni principalmente, es que yo te amo. No, se trata de persuadir sin esfuerzo para el otro, con esfuerzo mío, pero no para el otro, que el amor es sensible, que es deleitable, que es útil, que es benevolente. Por eso el título de mi libro, que nunca dejaré de repetir cada vez que lo vea necesario. Solo quien se siente amado puede ser educado. Me refiero a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los casados. Solo quien se siente amado puede ser persuadido. Solo quien se siente amado puede ser conquistado, en el buen sentido de la palabra. Entonces, quitemos el verbo amar y pongamos los dos verbos, hacerte sentir amada. Y eso es muy difícil, porque tenemos que aprender algo muy complicado, que se llama el lenguaje del otro. En este caso, por ejemplo, Alex tendría que aprender el lenguaje de Nelly, para que ella escuche, para que ella sienta, para que ella esté convencida de que él la ama. Pero mientras él no hable el lenguaje de ella, ella no lo va a sentir, aunque pudiera ser verdad el amor que Alex tiene por ella. Es una condición humana. Solo quien se siente amado puede ser convencido de que lo ama. No basta, entonces, ya sabes que te amo. Ay, pues si no sientes que te amo, pues es que no tienes los sensores encendidos. No, pues es que si no sientes que te amo, es que a muchos lo dicen así, eres muy torpe, muy tonta o muy limitada. ¿Qué no estás viendo? ¿Cuánto me esfuerzo? No, no, no basta. Hay que encontrar esa secreta, esa dificilísima. Yo la llamo, usando un lenguaje moderno computacional, le llamo la clave hexadecimal. Para entrar en el mundo del otro, en el lenguaje del otro, y hacerle sentir la fuerza, el calor, la ternura de mi amor. Hacérselo sentir, no hacérselo saber. Eso es, entonces, lo que llamamos la benevolencia. Fue la primera etapa de la tercera subetapa, de la tercera macroetapa. 3.1, benevolencia. Ya le explicamos. Pasamos a la 3.2. Más difícil que la anterior. Y se llama incondicionalidad. Se logra un ideal todavía mayor, en el cual el amor no depende de la respuesta del otro. O sea, el amor de cualquiera de estas parejas, de Lucy por Jesús, de Alex por Nelly, de Pepe por Laura. Ojo, de Jorge por Vivi. Y de todas las demás parejas presentes, o potencialmente presentes, aunque ella no haya venido. Ojo, el amor mío para él, para ella, no depende de su respuesta. No depende de su respuesta. No depende de su estímulo. ¿De qué depende, entonces? De mi decisión. Nada más de mi decisión. O sea, para que este muchacho que se confesó maníaco, Jorgito, ahí te va. Tu respuesta amorosa para Vivi no va a depender de la verdaderamente amorosa actitud o respuesta de Vivi. Ni del estímulo amoroso que ella te lance, ni de la agresión que ella te lance, ni del aburrimiento que ella te manifieste, ni de la ternura que en un momento dado ella te demuestre. Tu amor por ella, en esta etapa de la incondicionalidad, va a depender estrictamente de una decisión tuya. Y es una decisión inteligente, es una decisión racional. Que ella está furiosa diciéndote cochinada y media y maldiciones y groserías y... ¿Cuál es tu reacción? Incondicionalmente, guardas silencio, la dejas que se calme. Pueden ser dos horas, pueden ser diez minutos, puede ser más. Eso depende del temperamento, de la educación, del carácter. Pero tenemos, los que amamos, que esperar a que el otro esté en condiciones de volver a hablar. Mientras que soy incondicional. Porque mi respuesta no depende de que ella ya se tranquilice. Mi respuesta no depende de que ella ya no llore. Mi respuesta no depende de que ella me pida, ¡Ay, perdóname, Jorgito, me equivoqué! ¡Se me pasó la lengua, perdón! ¡No! Y esto aplica para cualquier persona que quiera realmente amar. El concepto de incondicional, pues, se define una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Siete, si incluimos el artículo L. El amor no depende de la respuesta del otro. Así que no se vale decir, no, es que ella, no, es que él, no, es que, como dice el peje, no, es de que. Déjenselo al bulto de Palacio, ustedes no lo usen, por favor. Nada de que es de que, no. No, es que yo decido el amor por mis pistolas. Yo decido el amor porque Dios me ayuda. Yo decido el amor porque es voluntad divina. Y es voluntad mía. Ese es lo que vamos a conocer con el nombre de incondicionalidad. Explicándola un poco más ampliamente, es una decisión racional, pero también visceral y espiritual. Y aquí viene una palabra muy difícil. Unilateral. El amor es unilateral. Es decir, es mi decisión. No sé tú. Es mi decisión. Libre, incondicional y, sobre todo, definitiva. Porque el amor no conoce el final. Cuando alguien me dice, es que el amor se acabó. Le digo, no, nunca lo amaste. Es que se le acabó el amor para mí. Perdóname, Dafne. Nunca te amó. Aunque tú hayas sentido durante algún tiempo que él te amaba, si él te dejó de amar, si él te persiguió como autócrata, hasta que tú te libraste de él, la verdad es que nunca empezó a amarte. Le gustaste, se apasionó, se enamoró. Todo lo que quieras de la primera etapa. Pero el amor nunca llegó. Porque si el amor hubiera llegado, estarías con él. Feliz y contenta. El verdadero amor, o mejor dicho, la caridad, la caridad, dice San Pablo, es una forma de vida en la que todo se perdona. Todo se puede. Bien. Probablemente la línea más impactante del epístola de San Pablo. Por favor, grábenla en su corazón. Grábenla en su mente. El amor no lleva cuentas del mal. No llevar cuentas del mal significa evitar contar cuántas veces se equivocó, cuántas veces se enojó, cuántas veces hizo mal las cuentas, cuántas veces lastimó el coche, cuántas veces no se supo estacionar. Por favor, no lleves cuentas del mal, si amas. Porque si no amas, llevarás cuentas del mal. Sin ponerle patitas y manitas, pero llevas cuentas del mal. Y eso no es el amor. Y finalmente, dice San Pablo, no se presume de nada. Nada de que yo soy el muchacho chicho de la película Gacha. No. Yo soy el héroe. Yo soy el mártir. Yo soy el que te entiende. Yo soy el que se sacrifica. Yo soy Juan Camanei. No. El amor, dice San Pablo, no presume de nada. Y finalmente, el amor no termina jamás. Se fundamenta en la fe y la esperanza y produce como espléndido resultado la auténtica caridad. Se podría describir con este pensamiento que le dedicó al día siguiente o unas horas después de casarse, mi padre a mi madre. En el año de 1942. Ya llovió. Un año antes, ellos se casaron el 17 de marzo. Yo nací un año después, el 11 de marzo. Y cuando yo cumplí por ahí de 14 o 15 y empecé medio a noviar, porque mi primera novia formal fue hasta los 18, mi papá me regaló una carta que conservo como un tesoro inapreciable. Voy a leérselas. Es la carta que le escribió mi padre a mi madre. Dice así. Yo te entrego para siempre mis caricias. Podrás contar conmigo siempre. Estaré siempre a tu lado, porque yo estoy orgulloso de ti. Y te doy todo mi reconocimiento, porque tú eres tú. Y si no llegaras a ser tan virtuosa como a ambos nos conviene para ser felices, podrías perderlo todo, excepto mis caricias, mi tiempo y mi reconocimiento y mi ternura. Porque yo te acepto y te amo para siempre, aunque pueda estar en desacuerdo con tus errores y dolido por tus derrotas, incondicionalmente tuyo, Salvador. Y su firma. Bueno, me ha marcado la vida entera. Y a mis hermanos en cierta forma también. Y a nuestros nietos también. Entonces, esta es la incondicionalidad, que es la segunda gloriosa etapa, subetapa de la tercera etapa, la incondicionalidad. Pero la triste realidad para muchas parejas es que casi siempre manejaron el idioma de los estímulos afectivos falsos, de las caricias falsas, de las caricias de lástima, de las caricias que llamamos impulsores. Sé perfecto, trata más, apúrate, compláceme y aguántate, no chilles y sé fuerte. Brutal manera de destruir cualquier relación humana, pero sobre todo la relación conyugal. Así que vamos a aprender a decir jamás. Aguántate, cállate, no llores, no te quejes, sé perfecta, apúrate, trata más, compláceme. Son maldiciones inventadas seguramente por el demonio para hacernos fracasar en nuestra vida de pareja. Me escribe la triste realidad. Una señora, una de mis pacientes, que finalmente, muy tristemente, debo decirlo, se suicidó. No hubo manera ya de atenderla, de sacarla del pozo, porque ya era muy tarde. Ella estaba muy intoxicada por la intervención de muchos psiquiatras balines, y cuando llegó a mí, prácticamente ya estaba derrotada, porque muy desde el principio me escribió así. La razón de mi fracaso conyugal es que yo fui educada en la idea de que los hijos y los maridos, por sus hechos, son queridos. Fíjense qué maldición. Por sus hechos, o sea, los hijos y los maridos, por sus hechos, son queridos. ¡No! Son queridos porque son, no por sus hechos. Y así fue como, de buena fe, yo siempre busqué que mi esposo fuera perfecto, rápido, complaciente, perfecto y ambicioso, para que con su excelencia asegurara su felicidad y de paso la mía. Para mí ha sido catastrófico descubrir que desear todas esas excelencias tan intensamente se convirtió en una patología destructiva, por obsesiva, que acabó con mi relación. Al trabajar en mí y en mi esposo obsesivamente, el estilo japonés, por la realización de los mandatos paternos de ser perfecto, trata más, apurarme, ser complaciente y ser fuerte, lo único que logré fue destruir el ideal de la incondicionalidad. Pero, ¿cómo saber el color de la luz si fui ciega de nacimiento? Este trasplante de córnea, el taller sobre los niveles del amor, que me quitó la ceguera, ha sido tanto más doloroso, cuanto mayor era mi seguridad de estar actuando por nuestro bien común. Trágico, lo descubrió demasiado tarde, ya no pudo hacerlo. Y finalmente tenemos la última etapa, la 3.3, que es la trascendencia. La mira de los ojos de la razón, la mira de los ojos de la inteligencia, la mira de la fuerza de la voluntad, puestos en la eternidad. No en la compra de la próxima casa, del próximo auto, no en el logro del próximo título profesional o del próximo ascenso laboral. No. La trascendencia mira al infinito. La trascendencia mira al más allá, sin límite. Por eso se llama así, trascendencia. Se logra el ideal más alto posible, el amor creativo y el amor procreativo. Si no tienes, como pasó con alguna de ustedes, si no tienes la posibilidad de tener hijos, no se dará el amor procreativo, pero sí se puede dar el amor creativo. El amor que crea una visión de la trascendencia con la práctica heroica de las virtudes cristianas todos los días. De la fe, de la esperanza y de la caridad, y de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Ese es el amor creativo. Aunque no sea procreativo. Así que si no puedes tener hijos, no te preocupes porque la vida la decide Dios. No tú. El tener un hijo es un don de Dios, porque cada alma es creada por Dios de manera directa e intencional. No somos nosotros los que damos el alma. Nosotros damos el cuerpo. Dios da el alma. Y si Dios no quiere, por algún motivo que desconocemos, y que conoceremos en la otra vida, darte un hijo, acédelo, porque es en todo caso voluntad de Dios. En el amor a los hijos, cuando el amor es procreativo, se supera la limitación de los dos. Y este amor solo es posible cuando se fundamenta en la actitud educadora, transformadora, que busca y obtiene la total independencia integral de los hijos. Es decir, cómo se trasciende en el matrimonio. Haciendo todos los días lo que es la obligación primordial de los padres. ¿Cuál es la obligación primordial de Vivi como mamá? Hacer todos los días algo para que Héctor y Rebeca dejen de necesitarla. Y para eso se requiere una autoridad firme en el fondo y suave en la forma. De tal forma que se logra el ideal más alto posible, en el ideal procreativo, que es lograr hijos independientes y virtuosos. Virtuosos e independientes. ¿Cómo sabemos que una pareja fracasa en su misión trascendente cuando los hijos a los veintitantos o a los treinta y tantos años nos siguen necesitando? Para el pipirín, para la escuela, para el trabajo, para la ropa, para las vacaciones. Cuando una persona ya pasó de los veinte o veintidós años y sigue dependiendo de sus padres, ya es algo que podemos considerar un fracaso en la visión de la trascendencia. Porque el amor creativo es participación de Dios, que es amor. Y en la trascendencia el amor, esta otra es otra reflexión distinta, la trascendencia solamente puede lograrse cuando de manera intencional y habitual se cultiva el estado de gracia o la amistad con Dios, a pesar de cuantos defectos humanos puedan encontrarse en uno mismo o en el otro. Y trascender, en otro sentido, es dotar a los hijos de la capacidad para definir, resolver y alcanzar por sí mismo su fin último. Poseer, conocer y amar a Dios y al universo como Dios ama y conoce a nosotros y al universo. Así que, la trascendencia no se da en una madre sobreprotectora. La trascendencia no se da en una madre que no pone límites, que no disciplina. En una madre que no es, en una madre que es salvadora de los errores de los hijos, la trascendencia no se va a dar. Porque el hijo no aprenderá a valerse por sí mismo. Por supuesto que tampoco el autócrata perseguidor que suele ser el papá va a lograr la trascendencia. Porque entonces el hijo va a odiar a Dios y va a ser un ateo o va a ser un mal católico futuro protestante porque ve en el padre el modelo de una autoridad que no es la de Dios. porque en realidad Abba en arameo no es papá, no es padre, es papacito en diminutivo porque Dios ante todo es ternura para sus hijos que somos nosotros. Pero a la vez es firmísimo en las normas que nos dio para llegar a él. Entonces, la trascendencia se cultiva en la medida en la cual los mandamientos de la ley de Dios y el credo no se interpretan a mi manera sino se viven como ellos son dictaminados por la tradición por los dogmas por el magisterio de la iglesia a la cual pertenecemos. Y si alguno de nosotros alguno de ustedes no tiene la fe católica bien le recomendaría que de hoy en ocho y los invito a todos mismo horario mismo lugar mismo costo mismo Zoom los invito a tomar y obviamente ampliaré muchísimo la invitación para un taller que se llama Así ¿Por qué soy católico? y pienso seguirlo siendo que es una invitación a utilizar la filosofía la inteligencia la razón y todas las potencias que Dios nos regaló para entender todo lo que hoy hemos planteado en lo que se llama visión trascendente del amor en el matrimonio sacramental Con esto termino con esto termino mi exposición nos quedan digamos veinte y si ustedes son generosos hasta veinticinco o treinta minutos para escuchar aparte de sus aportaciones de sus preguntas de sus dudas yo sí quisiera escuchar algunos compromisos algunas conclusiones ¿A qué me comprometo? A partir de haber escuchado de haber aprendido todo lo que hoy les he planteado sería maravilloso porque es una forma mediante la cual facilitamos el aprendizaje del prójimo Bien adelante por favor ¿Quién quiere comenzar? Tenemos tres manitas levantadas ¡Gracias!